Hola, me llamo Leo y yo hablo sobre mi casa ideal. Mi casa ideal tiene muchas cosas. Primero, yo prefiero que mi casa ideal esté en Chicago porque la ciudad es muy hermosa y yo vivía en esta ciudad desde que era un niño. Próximo, es mejor que mi casa tenga 4 baños, 6 habitaciones y la vista buena. Es importante que yo compre muchos muebles incluyendo las camas, las mesas, las sillas y un sofá. También, yo prefiero que mi casa tenga nuevos electrodomésticos como una estufa, una lavadora, un refri, una tostadora, un lavaplatos, un micro y una cafetera porque me gusta beber el café por las mañanas. Yo prefiero una casa que tenga 3 pisos incluyendo un sótano. La vida en la ciudad de Chicago es muy divertida y yo prefiero vivir en la ciudad con mi familia. Además, es bueno que mi casa tenga una oficina para mi trabajo y un garaje para mis 3 coches. Para mi oficina, yo necesito comprar una tele de pantalla plana, un portátil y una impresora para imprimir los documentos importantes. Es urgente que mi casa tenga internet. Es muy importante que mi casa se alivie siempre y tenga que hacer que hacerles. Necesito sacar la basura, lavar los platos, quitar el polvo, pasar la aspiradora y lavar los baños. En mi casa en Chicago, es necesario que yo viviera con mi madre, mis hermanos, mi abuela, mi tío, mi tía con sus hijos. Sí, mi familia es muy grande. Gracias y adiós. Gracias.